Solo en Colombia, dos de cada diez víctimas de violencia de género son hombres. 11,026 víctimas en 2014, de las cuales 3,700 son menores de edad. Esta violencia puede ser física, psicológica, o verbal. Pero la mayoría se quedan callados por la vergüenza de quedar en ridículo. El maltrato a los hombres, una realidad silenciosa. Realidades que muchas veces evadimos los seres humanos y que nos tienen esquemáticamente mal acostumbrados a sentir, a vivir y también a denunciar. Tenemos invitados especiales, por este lado se encuentra nuestro abogado de cabecera, Luis Castellanos. Bienvenidos a Café de la Mañana. Muy buenos días, un saludo muy especial a todos los televidentes por permitirnos llegar a sus hogares. En este año exitoso, bendiciones y preferida para todos. Muchísimas gracias, Doc. Y por este lado tenemos un invitado muy especial, pero que sea él mismo el que se presenta. Qué mandrecito, doctor. ¿Qué tal a todos los televidentes? Muy buenos días. Deseándoles un feliz año y que este 2019 esté lleno de muchas bendiciones para cada uno de ustedes y en sus hogares. Bueno, vamos a hablar precisamente de temas muy importantes que a los tres como caballeros nos incluye, a todos como sociedad, porque muchas veces se habla que el maltrato físico, verbal y todos los tipos de maltrato se dan solamente de hombre a mujer o incluso de hombre a niños, pero nunca hacia un hombre. Extraño esto, ¿no? Sí. Sí, hay unos aspectos que tenemos que tener en cuenta, de que hay un aspecto que tiene que ver con lo sociocultural, con aquel arraigo de la característica de aquel machismo, de que de pronto es mostrar un momento dado una agresión, es sinónimo de habilidad del hombre frente a lo que es la mujer. Sí. Pero en términos generales, de verdad que es una circunstancia que cada día envuelve más situaciones en la familia y en los hogares y por eso hoy cada día se aumentan más las disposiciones de tipo legal que procura proteger, prevenir y corregir ese tipo de situaciones que lo que sucede es que hoy en día cada vez se muestran más de manera más clara. En términos generales, anteriormente se ocultaba lo sucedido, pero hoy en día frente a lo que se habla de equidad, de igualdad, con las cuestiones que se hablan inclusive de las razas que tienen que ver con género, se está viendo de que efectivamente sí hay, lo que pasa es que se ocultan, no es tanto visible como en la mujer, como en el caso de los hombres, pero sí es significativo y las cifras por sí lo muestran a través de las estadísticas que en medicina legal se manejan, de cómo efectivamente hay gran parte de la población masculina que también es objeto de agresión psicológica y de violencia física, porque no solamente es violencia física, sino violencia también de tipo psicológica, maltrato psicológico de palabra, que muchas veces genera más efecto en la persona que en una agresión física. Bueno, ¿qué encontramos en relación precisamente con el tema del maltrato y del hombre? ¿Qué podemos contarle a la gente hoy en esto que tenemos como tema central? Los casos son supremamente, bueno, las cifras más que todo, más que los casos las cifras. Pues no sé si el doctor me corrija, pero más o menos son cifras de 4.600 algo casos, de los cuales 1.500 son hacia nosotros los hombres. Lo que pasa es que, claro, vivimos en una sociedad donde no tapemos el sol con un dedo, es muy machista, nuestra sociedad es muy machista, entonces, si tenemos algún maltrato, no vamos corriendo, digamos, entre comillas, como dice vulgarmente popular, como niñas, corriendo, mire, es que mi mujer me pega, mire, es que mi mujer me maltrata. Yo creo que el maltrato psicológico es algo muy fuerte para nosotros. Bien, vamos a desglosar este tema paso a paso y para eso vamos a ver ahora mismo un siguiente video que tenemos preparado ya con antelación sobre algo que nos va a hacer reflexionar. ¿Les parece? Y pues hagamos algo así, pues bien, ¿no? Yo digo que... ¿Qué te pasa? Ay, ¿qué traes? ¿Con una amiga? ¿Qué? No mames, o sea... Ay, mi celo, manches. ¿Cuántas veces te estoy diciendo no hables con otras personas? Pero solo es una amiga, pues... Es una amiga y si yo salgo con otro güey, ¿qué? No mames. ¿Pero por qué eres tan celosa? ¿Qué te hice yo? Ay, ¿por qué tan celosa? ¿Qué? Que es solo una amiga, te lo juro, Ibé. Ay, si una amiga que te pinches coges, no mames. Que no me la he cogido. No te... Ay, ¿cuántas veces te he dicho? Ya. ¿Por qué dices que me la cojo? No es... No me la cojo. Ya, ahora tiraste mi cel, ya no sirve. ¿Qué voy a hacer sin celular? Me vale madres, pero pues también ponte a pensar. Que no, ¿por qué? Estás conmigo, estás conmigo y punto. Ay, pues sí, pues, pero pues tampoco llegues así. ¿Por qué me pegas? Pues porque te lo merezco. Ay, no me pegues. Ya tiraste mi cel, ahora ¿por qué me quieres pegar? ¿Te preguntas qué tienes mierda en la cabeza o qué? Luego me pegas con los lentes, me pudiste haber encajado un vidrio en el ojo o algo. Que te lo hubiera encajado, ¿y qué? ¿Yo qué te hice? Yo la neta nada más te he tratado bien. ¿Qué tienes tu celular? ¿Tienes a tu puta amiguita? Pero pues es nada más una amiga, ¿por qué te pones así, pues? Vete de aquí, ya no quiero verte. Vete, vete. Muchas gracias, sí, brother. Vale, chido, eh. Digo que tú. ¿Ya la verga? Sí, mejor, ¿no? Eh, qué pedo, Ibe, ¿dónde estabas? Te estoy esperando como tu pendejo, ¿crees que soy tu pendejo o qué? No mames, o sea... ¿Qué vergas? ¿Dónde andabas? A ver, dime dónde andabas. Puteando, sorreando de seguro. Me estás desesperando, de verdad, mucho. Me estás desesperando. ¿Por qué no admites que estás puteando? No se vale que hagas eso. ¿Por qué te pones a putear? Contéstame, te estoy hablando. ¿Qué pasó? Aquí no tienes que maltratar a ella, no la tienes que maltratar. No le estoy maltratando. Lo te repito en este momento. A ver, hija, tú no tienes que permitir que te falte respeto. No le estoy faltando al respeto. ¿Quieres que te lo estás empujando? No. ¿Es una discusión de pareja? Pues no, niño. Aquí estamos nosotros. ¿Cuál es la equidad de género? O sea... ¿Quieres que te apoye, pedir el apoyo? Y te remito. No, está bien, pues. Gracias. Pero yo sé que no sería igual si ella me estuviera aventando a mí. No sería igual. Yo sé que no sería igual, ¿eh? Yo también sé que no sería igual si el caso fuera diferente. Y precisamente, por eso están ustedes invitados aquí para analizar este tema tan importante. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que cuando vemos a un hombre golpeado por una mujer decimos, no, pero es que hay mucha nena, es que le está pegando una palmadita y el tipo todo loco. En cambio, si vemos que esa misma palmadita, igual de suave, igual de sumisa, se la dan o se la propinan a una mujer, pues entonces sí es un escándalo terrible. ¿Qué nos pasa como sociedad? Sí, lo que decíamos es que hay un factor cultural y psicológico y de allí que incluso el Estado colombiano, a partir de 1991, que emerge la nueva constitución, establece una garantía en el artículo 42 del cual emana lo que es la ley de protección contra la violencia intrafamiliar. La primera norma es la 294 del año 96, posteriormente se va desarrollando, tendiente a prevenir y a la vez sancionar en un momento dado, prevenir, proteger y sancionar cualquier abuso que sea. Y como vemos en la norma, en el sentido del derecho de lo que se habla de igualdad, frente al comportamiento que tiene tanto la protección de la mujer como el hombre, se ha procurado buscar esa cultura de que se dé. Es que hay casos donde se dan incluso homicidios por parte de la mujer en agresión al hombre, casos de intolerancia que llegan a ese extremo. Lamentablemente hay un aspecto histórico, cultural que se ha dado, el arraigo de la tradición, donde se considera entonces que el hombre como el ser más fuerte en la relación estaba llamado a soportar algunas cosas y a generar otras. Y hoy en día las estadísticas y los estudios de psicología han mostrado que en igualdad de circunstancias el momento que se está viviendo hoy en la sociedad demuestra que de igual manera se comete cualquier tipo de actuación, tanto del hombre contra la mujer como la mujer contra el hombre. Por eso es que inclusive la última reforma del Código de Procedimiento Penal adoptó lo que llaman las medidas de protección inmediatas, procurando de que haya una medida preventiva incluso de tipo policía. Lo que decíamos hace rato y que planteaba acá, el problema es aquello del ego y el orgullo, ¿cómo salgo yo a decir al vecindario que me golpeó la mujer? Porque de todas maneras aquella condición de actitud, de machismo, de prevalencia sobre el género, pues hace que muchas veces se inhibe a la persona, pero por ello no quiere decir que las cosas no sucedan. Entonces un aspecto importante que se ve es que hay una intolerancia, muchas veces los resultados de la relación de pareja acumulan y acumulan tensión hasta que llega un momento en que se genera una explosión de esa tensión acumulada, el mal manejo de las discusiones internas hace que se vayan de la vía a la discusión, a los hechos y es lo que lamentablemente se da. Por eso desde el punto de vista de hoy en día el gobierno trata de proporcionar un aspecto de educación, de cultura, pero además de prevención. Tanto es que hoy cualquier tercero puede en un momento acudir a la autoridad y pedir que intervenga frente a una situación de violencia familiar, porque no solo es del hombre hacia la mujer, sino la mujer hacia el hombre o del hombre hacia los hijos, o incluso violencia que genera muchas veces de los hijos hacia los padres también en ese sentido. Entonces la norma cuando se desarrolló trata de proteger la integridad de la familia como tal, la unidad de la familia como tal, y también de que hay unos derechos prevalentes en el menor, porque en estas situaciones de agresión cuando son en pareja, no solamente el conflicto surge a través de las dos personas, sino también se está afectando intrínsecamente a los menores, que van a tener repercusiones desde el punto de vista psicológico en posteriores comportamientos. En el año 2018, es decir, el año pasado, vimos muy en tendencia esa famosa frase de ni una más, ni uno más, y se utilizó y se volvió muy viral, se utilizó mucho, y eso es muy importante. Pero eso es cuando se habla de un maltrato físico, ¿verdad? ¿Será que los hombres solamente pueden ser maltratados físicamente? ¿O crees que de pronto una mujer que está todo el tiempo exigiéndole al hombre que lleve dinero a la casa, que no cumple con su responsabilidad de macho, entre comillas, y no se pone los pantalones, porque es que como el hombre tiene que tener los pantalones bien puestos, tiene que surtir de comida y surtir de todo lo que necesite la mujer en su hogar. ¿Será que ese también es otro tipo de violencia? Bueno, yo creo que el maltrato psicológico es un abuso supremamente importante, o sea, yo creo que es la premisa más importante en este momento, pero también está el abuso sexual. Eso no lo dejemos atrás porque el abuso sexual también pasa. No creas que a las mujeres solamente ellas son, o sea, como te dijera, o sea, nosotros también tenemos a caer en esas tentaciones, o sea, a esa clase de acoso sexual y eso es violencia sexual ante nosotros. Lo que dice el doctor es verdad, lo que pasa es que nosotros, por simplemente por ego, por machismo y dejemos de vainas, estamos en una sociedad donde manejamos la doble moral. Esto no quiere decir que yo esté en este momento defendiendo los derechos del hombre, sino yo quiero decirles que a todos que nos están viendo que no se trata de que hombre o mujer, aquí lo primordial es que no exista violencia, ni de tipo físico, ni de tipo verbal, ni sexual. Entonces yo creo que ya es hora como empezar a cambiar un poco más y bueno, las redes sociales también ayudan un poco en ese sentido. Bueno, estamos hablando de violencia física, violencia sexual y violencia psicológica, pero cuando hablamos de violencia sexual, Doc, ¿nos estamos refiriendo a qué? ¿A que de pronto hay un chantaje por medio de la pareja a la hora de tener relaciones sexuales, es decir, intimidad, o de pronto que es obligado y sometido a actos sexuales que no quiere? Sí, claro. Todo acto que se imponga contra la voluntad de la persona, así sea una pareja como tal, conduce a una afectación de lo que es lo que se llama violencia sexual, o sea, conminar a una persona contra su voluntad a que efectúe una conducta que no siente la necesidad o que no tiene en ese momento la disposición, conlleva tanto del hombre hacia la mujer como de la mujer hacia el hombre. Por eso, inclusive hoy la psicología, cuando aborda estos temas, habla de las terapias inclusive en pareja para tratar de que se busque por los medios de conciliación y entendimiento y razonamiento que se procuran resolver los temas con la ayuda de un tercero, de un profesional, porque muchos de los problemas que surgen hoy en día y que desencadenan en violencia son situaciones que muchas veces se soportan, se toleran y se callan y que llega un momento en ninguna de las dos partes lo soporta y es donde se pasa la agresión y normalmente esas agresiones cada día se van a hacer mayores, van a cobrar mayor fuerza hasta que llega a resultados que pueden ser desastrosos al interior de la relación de pareja. El problema, por ejemplo, es las sielotipias que se dan en la pareja, que si llegó temprano, ¿por qué llegó temprano? ¿por qué llegó tarde? ¿por qué llegó tarde? Y si no llegó, ¿cierto? Entonces, aspectos que se vuelven rutinarios y que son problemas de comportamiento. De allí la importancia que inclusive la ley prevé de procurar, por vía de conciliación, hay una exigencia de conciliación previa antes de que se tenga que acudir a algún medio de autoridad judicial o de protección ante comisaría. Siempre procura que haya que una posibilidad de conciliación, que las partes con la ayuda de inclusión profesional psicólogo entiendan de que hay que buscar una solución al conflicto, que el problema no es la pareja, sino es lo que está generando en su momento el conflicto y las dos partes puedan procurar resolver esa situación de manera puntual y muy amigable, como debe corresponder. Bien, tres tipos de violencia, pero existirán más. Vamos a ver el siguiente testimonio o a entenderlo y analizarlo y nos vamos con la parte final de esta primera sección de hoy, este 2019 que está arrancando. Me llamo Manuel, tengo 41 años, llevo 8 años de casado. Hace año y medio mi mujer comenzó a tener relaciones violentas conmigo, a maltratarme. Un día, cuando yo volví al trabajo, tuvimos una fuerte discusión relacionada con mis padres y con que ellos se metían a nuestra relación. Entonces, pues, ella quería poner ciertos límites. Ese día, pues, los gritos subieron de tono, eran más fuertes, los insultos eran más fuertes. Después se convirtieron en golpes y empecé a golpearme. Me golpeaba, me tiraba puños en la cara, en el estómago. Y, pues, yo lo único que pensaba era que no le podía pegar, que no se me ocurriera pegarle ni tocarla. Pues, por lo que ella es mujer y yo llevaba las de perder. Me fui al hospital y me realizaron un parque médico que evidenciaba, pues, las lesiones en el cuello, en el estómago y en los brazos. Tenazo. ¿Cómo la ven? Sin palabras, tenazo. Sí, ese es un caso que casi que de cotidianidad en muchos hogares que sucede, pero que no se ventilan. Lo que él dice, fui agredido y prefirió guardar silencio. De pronto, ese silencio cómplice en un momento dado lo que da. Pero aquí hay un aspecto que hay que tener en cuenta. O sea, dentro de la prevención y promoción de protección para evitar ese tipo de situaciones, indudablemente el factor de educación es esencial, el factor cultural. Y eso es empezar desde los colegios y los procesos de formación. De tratar de entender que hay que regirnos por el principio de la tolerancia. De entender que todos somos diferentes independientemente del sexo o género, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar. Y esa tolerancia ya no es un pluralismo de comportamiento, de que nos entendamos todos como independientes que somos, ¿cierto? Dentro de la diferencia. Y yo creo que las instituciones educativas tienen una gran labor desde ese punto de vista. ¿Para qué? Para que ese ciudadano que se va formando, tanto hombre como mujer, genere ya una perspectiva y transforme una realidad que hay que cambiar desde allí, desde ese momento. Y los aspectos que estamos diciendo, que indudablemente el maltrato psicológico, aunque no se note, genera muchos efectos en lo laboral, el trabajador que llega deprimido, angustiado, si es la mujer igualmente, en el núcleo familiar son los hijos que también generan frustraciones, que posteriormente van a tener marcas que le van a afectar todo su desarrollo en la vida como tal. Entonces, lo importante es que siempre se procure resolver la situación, no caer en la provocación, y eso se llama tolerancia, entender eso. Porque si una persona llega acalorada, llega el hombre a la casa, y se encuentra con una situación, y la mujer está esperando también el momento para pasar su cuenta de cobro. Pagan con la misma moneda. Aislan y ese, exactamente. Entonces, es preferible aislar, si es el caso, salir y buscar un escenario que permita distensionar. En ese momento, es acumulando la adrenalina que tenemos allí cargada, para procurar ya con un clima más tranquilo, sentarse a dialogar, entender que son dos personas con capacidad de entendimiento y con capacidad inteligente para resolver lo que está pasando. Gran conclusión, y aquí no aplica el dicho, el que peca y reza empata. Pero, ¿qué le decimos entonces a los hombres, ya para finalizar, que sienten miedo y sienten temor de denunciar, de decirlo, de comunicarle a su familia, y de ponerle frente a una cosa que en realidad va más allá de un sexo, pienso yo? Ya, bueno, más que los hombres, bueno, también las mujeres, niños, nada, que yo creo que el silencio es el peor enemigo que en estos casos existe, porque al callar tú te estás volviendo cómplice de ese maltrato. Entonces, nada, hay que dejar un poco ese tabú de que si somos hombres, que somos el sexo fuerte, entre comillas, no, tenemos que denunciar al primer, bueno, si de pronto el diálogo, como lo dice el doctor, si de pronto el diálogo en primera instancia no se da y ya llegamos a un punto en el cual los golpes, ya es el diario vivir, es mejor denunciar, denunciar y ya. Bueno, los dos mil gracias, yo aquí les tengo un clavel y una rosa para que las consientan, no para que las maten.